Bueno, un par de cuestiones previas que ya me imagino que os iréis acostumbrando y esto es lo habitual. En realidad, renombrar por favor el usuario, en este caso en Zoom, con vuestros nombres y apellidos para que podamos luego, bueno, pues lo que seáis produciendo, los nombres y si hacéis alguna pregunta en el chat o lo que sea, pues para que nos pueda poco a poco ir identificando y también para que tengamos más o menos un listado de quiénes has sitiado a cada sesión, de quiénes estáis acudiendo. Bueno, creo recordar que lo que es el renombrar los, el nombre creo que se hacía desde personas, creo que es, un segundito, a ver si, voy a dejar de compartir para poder ver el menú. Yo creo que era desde participantes, creo que si tenéis alguna duda, bueno, veo que estéis casi todos con el nombre, pero bueno, algún nombre, alguien por aquí no tiene el nombre, ya os digo, creo recordar que era desde los tres puntitos, participantes, y creo que podéis renombrar vuestro, vuestro usuario. Vale, seguimos con la presentación, un poco con las indicaciones. Si me cierro el micrófono, porque bueno, si lo que hay algún ruido, yo, como también os puedo seleccionar, lo cerraré por detrás. Para que no sea un monólogo ni mucho menos, podéis ir planteando dudas en el chat y cuando haya alguna duda yo intento responderla, ¿vale? Para que no sea con micrófono abierto, a veces es más lío, o se mete algo de ruido de fondo. Y luego un tema importante para este dinero informativo es que elijáis, por favor, o que tengáis en mente un proyecto que vuestra entidad ya esté ejecutando. Ese proyecto será sobre el que os iremos encargando en tres sesiones las diferentes tareas y para que sea para vosotras más práctico el aprendizaje, sea más aplicado, conviene que sea sobre un proyecto real que la entidad esté ejecutando. Insisto en que la entidad esté ejecutando, porque si queremos a veces pensar en estas tareas o en estas prácticas que vamos a ir haciendo de formulación en un proyecto que la entidad aún no esté ejecutando, sino que sea un proyecto que tengáis en diseño, en prediseño, una idea que tengáis un poco entre comillas verde, en alguna de las tareas os vais a encontrar que os va a faltar información, os vais a encontrar que no os va a ser como continuar. Entonces, por eso es importante que para las tareas elijáis un proyecto, un proyecto que a poder ser conozcáis bastante bien de cómo está funcionando. Es un proyecto que incluso si lo habéis formulado ya a un financiador y podéis tener esa experiencia previa, aunque la haya formulado a otra persona de vuestra organización, pero que podéis acceder a un formulario de solicitud para ver cómo se presentó y para ver cómo lo podríais ahora ajustar, mejorar o modificar, pues creo que es interesante que sean esos proyectos conocidos, proyectos donde la entidad tenga cierta experiencia y proyectos que hayan sido formulados a financiadores. Entonces, convendría que ya poco a poco vayáis identificando uno en vuestra cabeza para luego poder aplicar las tareas que se encargarán entre la sesión de hoy y las siguientes semanas para que lo podáis aplicar a ese mismo proyecto. En cuanto a lo que es un poco el itinerario, sabéis que son seis sesiones de hora y media, los jueves de nueve y media a once, ahora tres jueves seguidos, paramos en Semana Santa dos semanas y otros tres jueves seguidos en el mes de abril. De las seis sesiones hay como tres bloques diferenciados. La primera sesión, la sesión que veremos hoy, donde vamos a trabajar en la fase previa a la formulación, le iremos a trabajar en lo que tiene que ver con las bases de un financiador para analizarlas, para ver qué nos piden, para ver cómo podemos interpretarlas y, por lo tanto, una vez que hemos interpretado esas bases y hemos identificado las prioridades del financiador, elegir qué proyecto vamos a presentar. Luego tendremos cuatro sesiones, que es el bloque del itinerario formativo, que tiene que ver con cómo completar los campos del formulario de solicitud, que en general suelen utilizar las convocatorias, ya sean públicas o privadas. Pues ahí veremos los diferentes campos de la entidad, del proyecto, de presupuesto y de indicadores. Y luego la última sesión, pues la destinaremos. Si hemos llevado algún retraso en las sesiones previas, para completar lo que tenga que ver con el formulario del financiador. Y luego también a ver ciertas pistas sobre cómo planificar y cómo organizar el seguimiento del proyecto y la justificación posterior al financiador. Y si os parece, vamos a arrancar ya con la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene una pequeña introducción sobre la diferencia entre diseño y formulación. Un primer bloque, como os decía, que tiene que ver con las bases de la convocatoria. Y un segundo bloque, que son los otros cuatro puntos, que tiene que ver con elegir el proyecto que vamos a presentar a una convocatoria concreta. Esto es una de las primeras ideas que os quiero transmitir y que creo que es muy relevante y que seguro que muchas lo tenéis asumido. Y es que no podéis tener siempre una predeterminación de a esta convocatoria presento siempre este proyecto. Podéis tenerlo como una pauta, podéis tenerlo como una forma habitual de trabajo, pero no puede ser una predeterminación absoluta. Yo, bueno, no me he presentado, soy un mal educador, se venía bien más, pero bueno, voy a aprovechar para presentarme en un momento y así os hago un poco la explicación. Yo soy Diego Lejarazu, trabajo en una consultora pequeñita que se llama Abre Paréntesis, que trabajamos con entidades sociales y también con empresas o con fundaciones corporativas en proyectos sociales. Trabajo junto con mi socia que se llama Arencha Cejulo y en ese trabajo que hacemos, tanto con las entidades sociales como sobre todo para esta formación con los financiadores, especialmente empresas y fundaciones corporativas, tenemos un poco ese doble conocimiento. Entonces, cuando nosotros trabajamos, y ahora estamos trabajando, por ejemplo, para una convocatoria, que somos la secretaria técnica de esa convocatoria, y este año esa convocatoria ha incorporado una modificación en un tipo de gasto, pues recibimos constantemente correos electrónicos de entidades sociales que dicen, es que yo siempre he presentado este proyecto a esta convocatoria, ahora no puedo presentarlo con esta limitación que hay este tipo de gasto. ¿Qué hago? Pues obviamente la respuesta es bastante fácil, pues presento un proyecto que cumpla las bases de la convocatoria, porque no parece normal que una entidad solo tenga la necesidad de financiación para un proyecto. Entonces, es muy importante la elección del proyecto, más allá de la inercia, más allá de la costumbre, más allá de que pueda haber financiadores que nos digan siempre tú presenta lo mismo, porque tenemos que tener ese conjunto de cuatro, cinco, seis, tres proyectos en cada momento que sean proyectos que necesiten financiación y elegir siempre el más idóneo para cada convocatoria. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, que es un elemento muy básico, pero que conviene también tenerlo claro y que insiste mucho a lo largo de la sesión de hoy, que es la idea de que el diseño y la formulación son dos procesos independientes. En primer lugar, porque es la palabra posiblemente que más repita en este itinerario, es la palabra proyecto. En la formación vamos a utilizar la palabra proyecto para cualquier intervención que responda a un problema, a una necesidad o incluso a alguna oportunidad para transformarlo, para revertirlo, para llegar a un objetivo mediante la ejecución de una serie de actividades. Podemos hablar de proyectos de 2.500 euros y podemos hablar de proyectos de 2 millones y medio de euros. No vamos a diferenciar si es un programa, un proyecto, una tarea, una actividad. Vamos a considerar siempre el proyecto bajo esta idea. Hay una necesidad, un problema, una realidad que queremos transformar para llegar a ese objetivo, a ese cambio, y para eso se tienen que ejecutar una serie de actividades que tienen que ir coordenadas. Una definición más formal de proyecto, pues una planificación de un conjunto de actividades articuladas entre sí, vinculadas, que tienen una relación entre esas actividades con el fin de generar bienes o servicios para satisfacer una necesidad o resolver un problema dentro de unos límites de plazo y presupuesto. Al final de la sesión de hoy volveremos al tema de los límites, de los límites del plazo y del presupuesto que son importantes. La financiación o la formulación del proyecto es una parte de un ciclo que es más complejo, que es más largo y que todas lo tenéis en la cabeza. Normalmente identificamos un problema, una necesidad o en ocasiones una oportunidad. En base a esa oportunidad o problema detectado, diseñamos un proyecto. Una vez que tenemos el proyecto diseñado, si vemos que hay una oportunidad de financiación, formulamos la solicitud de financiación para esa convocatoria, para ese financiador en concreto. Luego ahí vendría, si conseguimos esa financiación, pero en el caso de que consigamos la financiación de esa convocatoria o de otras, o de fondos propios, ejecutamos el proyecto. Y una vez que se ejecuta el proyecto, sabiendo que hay parte del seguimiento que se hace durante la ejecución, luego viene la evaluación a nivel más interno de cómo ha ido el proyecto y la justificación para el financiado. Y esto de nuevo retrotrae, retroalimenta el problema que hemos detectado como evolucionado para poder de nuevo diseñar nuevos proyectos. La fase de diseño del proyecto es la fase en que nosotros, a nivel interno de la organización, nuestra entidad, planificamos, esbozamos, detallamos, dependiendo del grado de concreción, cómo vamos a responder a esa necesidad que hemos detectado, cómo vamos a darle respuesta, con qué actividades, con qué solución, con qué metodología. Y eso es algo que es interno, que es propio de la organización. Y cuando tenemos ese diseño elaborado por nosotros y vemos una oportunidad de financiación, es cuando pasamos a formular según las indicaciones del financiador potencial. Y es donde nuestro lenguaje, nuestro proyecto, tenemos que adaptarlo, tenemos que ajustarlo a esas características o a esas especificidades que tiene el financiador. Pero siempre conviene que estos dos procesos estén claramente separados. cuando en muchas ocasiones pasamos de tener identificado el problema, de tener intuida la solución o intuidas o esbozadas una serie de actividades, pero no diseñado el proyecto en su conjunto y de repente se nos cruza una oportunidad de financiación y vamos directamente al formulario, normalmente esas formulaciones son flojas. Son flojas porque generalmente no hay tiempo suficiente, los plazos son breves, no teníamos todo preparado y entonces vamos muy justo. Por lo tanto, conviene que lo que es ese diseño del proyecto lo tengamos trabajado antes para luego, una vez que llegue el momento de la formulación que tendremos, pues normalmente entre dos y cuatro semanas, dedicarnos solo a trabajar en ajustar el diseño del proyecto que tenemos claro en qué consiste, qué se va a ejecutar a la extensión en los campos propios de cada financiador. Nosotros, pues algún cliente que nos ha pedido algunas ocasiones nos dice ¿y nos ayudas a fundar este proyecto? ¿y nos ayudas a fundar y les decimos es que es imposible porque el proyecto no está diseñado? Tú tienes una idea en tu cabeza que a veces ocupa como mucho una, no llega ni a media página, que es una idea de una persona, que es una idea de una organización, entonces está sin contrastar con otros compañeros y compañeras de si es viable, si no es viable, no hay nada claro en cuanto a los plazos, no hay nada claro en cuanto al resultado que se puede conseguir en doce meses, que a veces es, entonces esta parte del diseño es primordial haberla trabajado antes, el tiempo que hayamos dedicado al diseño nos va a facilitar muchísimo el tiempo que dediquemos luego a la formulación. ¿Qué supone diseñar un proyecto? Normalmente la dinámica siempre es la misma, detectamos ese problema, necesidad o por qué no, a veces oportunidad y queremos transformarla, visualizamos un impacto, visualizamos el resultado que queremos llegar y a continuación diseñamos nuestra intervención. Por dejar una pincelada muy breve sobre diseño, cuando nosotros partimos del problema y en vez de visualizar el objetivo, lo que estamos es visualizando las actividades, realmente no estamos diseñando un proyecto, estamos generalmente prolongando o facilitándonos la vida o facilitando una intervención que sabemos hacer pero no estamos realmente abordando un proyecto. Muchas veces cuando estoy hablando de diseño, el cuadro de actividades nos da confianza porque es lo que creemos que sabemos hacer, creemos que es lo que tenemos más controlado, nos gusta bajar al detalle de cuántas personas participantes, cuánto coste, qué fecha, qué duración, pero esas actividades si no tienen una secuencia lógica, una relación causa-efecto que vayan a impactar en el objetivo previsto, muchas veces son actividades puramente rutinarias. Entonces es importante que vayamos siempre de la necesidad al objetivo y luego a las actividades y si os dais cuenta, yo creo que en el 80, por no decir el 100% de los formularios de financiación se sigue este modelo. Problema, necesidad, contexto, justificación como lo queramos llamar, objetivo general, específicos, resultados esperados, depende del modelo y después el cuadro de actividades y esa secuencia lógica que tienen los formularios de financiación conviene que también la traslademos nosotros al diseño y obviamente habrá un aprendizaje fruto de la intervención y del impacto logrado. Hablando de formulación, ¿qué conviene transmitir en estos mismos pasos? Sabéis que siempre tendremos una justificación de la necesidad, del contexto, obviamente es ese problema. Tendremos de nuevo el impacto y nuestra intervención. ¿Qué tenemos que ser capaces de trasladar al financiador y al evaluador de financiador en cada uno de estos grandes bloques? En primer lugar, que el problema, que la necesidad que queremos abordar es relevante. Esto lo veremos dentro de un par de decisiones, pero es muy importante acreditar que el problema que queremos abordar es relevante y que es relevante para las personas beneficiarias, no para la organización o para los profesionales. Tenemos que plantear un objetivo, un cambio que sea posible e ilusionante. Tiene que tener las dos características. No puede ser un cambio quimérico, utópico, porque entonces puede ser muy ilusionante, pero no es posible y tampoco puede ser un cambio que sea continuar haciendo lo que hemos hecho siempre. Que no haya una sensación de que la persona participante o beneficiaria va a transformarse, va a mejorar. Y siempre estos cambios, estos objetivos, tienen que estar, de nuevo, por recuerdo, ajustados al plazo de la convocatoria. Y que tenemos también que demostrar, justificar que somos capaces de hacerlo. Que nuestra entidad está capacitada para llegar a ese cambio ilusionante. Lo dicho, para tener este bloque sin un buen diseño es imposible formularlo. El tiempo dedicado al diseño es tiempo invertido, no es tiempo perdido. ¿Qué sucede? Que a veces el dedicarle tiempo a diseñar un proyecto si no tenemos encima de la mesa una convocatoria es importante pero no es urgente y lo vamos posponiendo. Lo vamos dejando, lo vamos dejando y al final ya llega esa convocatoria, nos pilla el toro y tenemos a todo correr que diseñar y formular. Entonces es importante que trabajemos sobre todo en proyectos nuevos, en proyectos que tengan cierto grado de complejidad, perdón, que trabajemos antes en el diseño. Y eso como suele notarse mucho cuando el proyecto está sobre todo en proyectos nuevos que no están bien diseñados, se nota mucho en la formulación porque generalmente se vive esta sensación. Título potente, título bien planteado, por eso va negrita, está bien trabajado, la necesidad también tiene peso, está bien desarrollada, está bien explicada, se justifica bien el contexto, objetivo ambicioso, lo que os decía antes, el objetivo es ilusionante, es posible, el evaluador, y yo me toca evaluar muchos proyectos, te vas animando y dices, ¿cuál es el proyecto más interesante? Muchas veces la metodología también es una metodología innovadora, apuesta por nuevos elementos, entonces sigue si hay un poco en, podemos decir, no en una sensación de proyecto ilusionante, pero luego empezamos a pinchar. Las actividades, dices, esto me suena a lo de siempre, esa metodología que se hablaba no se trata de las actividades solamente en el papel, el presupuesto, me suena a qué es, vamos a pagar un profesional para hacerlo de siempre, y lo que tiene que ver con resultados e indicadores, no hay nada que se vincule con aquel objetivo, con aquel título inicial que eran ilusionantes, son resultados indicadores pues muy, podríamos decir, de copia y pega, de los de siempre. Entonces, un proyecto que esté bien diseñado va a ser capaz de transmitir esa sensación elevador de que es un proyecto consistente y que está bien estructurado y que tiene capacidad de transformación. Después de esta introducción, que espero que se haya quedado claro porque esto repetiré cien veces, diseño primero, formulación después, vamos a entrar con otro tema clave que son las bases de los financiadores, las bases de la convocatoria. La base de la convocatoria en algún ejercicio suele decir que es una imagen de que es la BIM. Es lo más importante antes de tomar la decisión de si participar o no en una convocatoria. Sé que muchas veces hay presiones de las direcciones generales, de los patronatos, de las juntas directivas. Hasta que en una convocatoria hay que presentarse. Nadie la ha leído por qué presentarse, no sabemos ni qué van a financiar, pero hay que presentarse. Y muchas veces, además de que hay que presentarse, hay que presentarse con este proyecto. Igual ese proyecto no es el adecuado. Entonces, es importante que desde los equipos técnicos de las personas responsables de las formulaciones hagáis este análisis y a veces habrá que decir a personas de un periodo oye, perdona, pero es que este proyecto no está convocatoria, no encaja. Por esto, esto y esto, creemos que es mejor presentar este otro proyecto. La lectura de las bases. Primero la lectura, lectura muy por encima ir a buscar la información más nuclear, el objetivo, las fechas, que sabéis que siempre es un tema fundamental, los requisitos, porque si nos quedamos fuera pues nos tenemos que quedar fuera, el presupuesto disponible para que podamos estimarse en una convocatoria que va a haber muchas entidades seleccionadas, pocas entidades seleccionadas, sea una cosa que nos pueda sorprender en temas de justificación o de evaluación de proyectos. Tengo marcado en negrita el tema del pago, porque hay muchas convocatorias que no es lo mismo que yo tenga, que yo pueda, que la organización pueda cobrar antes de ejecutar o tenga que cobrar antes de ejecutar. Entonces, estos temas de calendarios, de cobros y de pagos, dependiendo de la entidad, es importante tenerlos en cuenta. Esta lectura me va a ver, me va a decir, sí, bueno, si esta convocatoria es para mí o no. En el caso de que sea para mí, tenemos ya que entrar en una segunda lectura en profundidad. Cuando hablamos de lectura en profundidad, hay que leer las bases completas. Yo sé que esto es muy aburrido, sé que es mejor ver las fechas, criterios de valoración, requisitos y documentación y el resto será lo de siempre, pero hay que leer las bases completas. Posiblemente, si hay un apartado de sanciones en caso de infracción, pues igual me lo podría saltar, pero sí que hay que acostumbrarse a leer las bases completas. En esta segunda lectura vamos a asegurarnos de todo el procedimiento, de los requisitos formales, de las fechas, de si hay que hacerlo en la plataforma online, si en la plataforma online hay que hacer un preregistro, no hay que hacer un preregistro, si se puede copiar y, bueno, si se puede copiar y pegar o no, entenderlo, entender la parte logística, por decir de alguna manera, de la convocatoria. Pero luego, lo más importante es el ejercicio de empatía. ¿Qué está buscando el financiador? El financiador nos va a decir lo que está buscando de una manera muy obvia en muchos puntos, a veces incluso desde el título de la convocatoria o en el objeto, en los criterios de valoración. Pero tenemos que ser capaces de presacar, más allá del obvio, qué hay detrás, ¿no? El tema de matices. ¿En qué podemos fijarnos para esos matices? En los criterios de valoración es lo más sobre. Sobre todo, si están detallados y si hay una ponderación pública. Oye, sobre una nota de 100 cada criterio, estos son los criterios y cada uno va a valer esto. Perfecto. Otro ejercicio muy interesante, analizar las bases de la convocatoria en relación con ediciones previas para ver si hay cambios. Si hay cambios en la redacción, si hay cambios en los pesos de los criterios de valoración, también es muy importante. Y luego empezar a ver palabras que se repiten. innovación, participación, ODS, atención individualizada, planificación central de la persona, prevención de hábitos saludables, lo que sea. Entonces, conviene y muchas veces, sobre todo cuando casi todas las bases de las convocaciones están en PDF, si hay una palabra que tenemos esa sensación de que se repite, pues uno, sabéis que hay una opción en los PDFs que es buscar, que es con control F, pues tú haces control F, metes esa palabra, ¿cuántas veces aparece la palabra participación, comunidad, común, comunitario? Pues aparece muchas veces. Tengo las bases del año pasado, sí, hago la misma comprobación, joder, solamente aparecía cuatro veces, y aquí aparece nueve veces. Es una pista clara de que en este caso la actividad comunitaria o el trabajo en red o lo que sea, realmente el financiador está dando más peso. Ese tipo de matices son muy importantes, con independencia de que en el criterio de valoración aparezca o no aparezca el trabajo en red o la actividad comunitaria y del peso que tenga. Entonces, es importante hacer ese esfuerzo en olfatear, en escrutar un poco qué hay más allá de la letra. ¿Dónde más podemos conocer qué busca el financiador? Bueno, perdón, aquí os decía el preámbulo. El preámbulo que muchas veces nos saltamos, en algunos casos puede decirnos cosas interesantes y conviene saltárselo. ¿Qué más sitios podemos ver qué busca el financiador? Las FAQs, el documento de preguntas frecuentes. Muchas veces el documento de preguntas frecuentes solamente lo vemos desde la parte de cómo funciona la plataforma online, qué fecha es, si se puede incluir en este tipo de gasto. Pero si vemos que en el documento de preguntas frecuentes, si tiene 25 preguntas, 15, sobre tipos de gasto, sobre cofinanciaciones, sobre tipos, pues claramente ese financiador está obsesionado con el tema del presupuesto. Tengo que hacer un presupuesto donde no haya ningún fallo. Más allá de cumplir los requisitos, tiene que haber una coherencia en el presupuesto fundamental, porque eso lo van a analizar mucho. Lo mismo con los campos del formulario. Si yo tengo un campo de formulario siguiendo con la misma tónica, si me están pidiendo presupuesto por actividades y además presupuesto por actividades desglosado por tipo de gasto, pues hombre, claramente el financiador me está diciendo que para ellos va a haber un control económico importante. O lo mismo si lo que me están pidiendo es una tabla de indicadores propia que tiene el financiador con un desglose por edades, por género, en el caso de empleo, por tipos de inserciones, si son más o menos largas, cortas, indefinidas, parciales, temporales, bueno, pues ese tipo de cosas nos está dando mucha pista de qué es lo que está buscando el financiador. Y por supuesto, ver qué proyectos han financiado en años anteriores y también ver la voz del financiador. En muchas ocasiones los financiadores, a mí también me toca estar en muchos jurados, muchos de los financiadores las bases dicen una cosa y luego la selección que realizan dice otra. Entonces, el ver qué proyectos financian y a qué entidades suelen financiar es importante. Si yo veo que es una convocatoria donde no hay ningún requisito más allá de tener malo invento, dos años de antigüedad, dices, hombre, pues casi cualquier entidad se puede presentar. Pero si le resulta que cuando estoy viendo qué entidades se financian, siempre son entidades que tienen 30, 40 años. Por supuesto, están declaradas utilidad pública. Tienen unos ingresos, pues yo qué sé, de 2, 3 millones de euros para arriba. La mayoría de ellas tienen el sillo de Fundación Lealtad. Todas tienen, por decir, son marcas conocidas, prestigiosas. Pues yo si soy una entidad pequeñita, formalmente me puedo presentar. Las bases no me dejan fuera, pero tengo que ser consciente de que igual no es mi lío. ¿De que puedo presentarme? Por supuesto, pero tengo que ser consciente de que lo que están diciendo las bases no es lo que luego el financiador está aplicando en su día a día. Y tendré que tenerlo en cuenta sobre todo para ver qué tiempo le dedico a esa formulación. Ser realistas con nuestras posibilidades de éxito. ¿Dónde podemos intuir qué busca el financiador? Pues, por ejemplo, hay muchas, sobre todo, financiaciones privadas que voy a ser muy claro. Lo que buscan es no tener problemas. ¿Y cómo entienden ellos que no tienen problemas? Financiando a las entidades de siempre, a las entidades que llevan toda la vida en su ciudad o en su provincia. ¿Cómo se nota? Pues eso, cuando exigen utilidad pública, exigen cuentas amables auditadas. Vemos que si la valoración de los criterios es pública, la valoración de la entidad es relativamente alta. Nos exigen planes de igualdad, de voluntaria, de certificado de transparencia, códigos de buen gobierno, planes de, bueno, contabilidad, todos estos temas. Vemos que realmente lo que están buscando no es un gran proyecto sino una entidad que no dé problemas. Hace poco me dio una convocatoria que era clarísimo porque quiero recordar que tenía 7 y 8 criterios de valoración, no tenía más, y todos menos uno se refería a la entidad. Todos eran de transparencia, confianza de la entidad, fiabilidad, trayectoria, base social, solvencia económica, solvencia técnica en el equipo, es decir, el proyecto les da lo mismo, entre comillas. Lo que ellos buscan es no tener problemas. Buscan una entidad solvente de confianza. Pues tendremos que ver si nosotros somos capaces de transmitir o no esa imagen. En el caso de que consideramos que sí que entramos y lo que ellos buscan a la hora de formular tendremos siempre que poner en valor esa confianza, esa solvencia de nuestra entidad, esa trayectoria. Lo que os decía antes, oye, obsesos de plano económico, pues lo veréis, en el porcentaje de cofinanciación, en los límites de tipo de gasto, en posiblemente pagos parciales, en 3-4 pagos, o en la convocatoria o pagos semestrales, por supuesto, la justificación del presupuesto tiene que ser no solamente de lo concedido, sino del 100% del costo del proyecto. Cantidad de indicaciones sobre cómo informar de las nuevas financiaciones obtenidas o confinanciaciones. Eso lo vais viendo. Entonces, lo mismo, ante un caso de este tipo, oye, con la persona o el equipo de administración que haga los presupuestos, hay que sentarse a trabajar desde el minuto cero. Y hay que tener en cuenta que no vale el típico presupuesto de todo, vamos a los límites de la convocatoria, vamos a apurar lo máximo, ponemos todo redondeado, 10.000, 8.000, 3.000 y luego de repente la típica ocurrencia de mete dos ordenadores, mete 1.200 euros para dos ordenadores, porque eso estáis, entre comillas, dinamitando vosotros mismos la formulación. A través, proyectos que sí que buscan, perdón, convocatorias que buscan la calidad del proyecto, la consistencia, el valor diferencial del proyecto. Lo primero que podemos tenerlo claro, oye, cuánto pesa los criterios de valoración del proyecto sobre el total, qué información piden sobre las personas beneficiarias, sobre su perfil, sobre su cuantificación, cuantificación por diferentes tipos, descripciones, lo mismo, el modelo de presentación de los resultados, si vemos que hay objetivos generales específicos, cada objetivo específico tiene que tener un resultado esperado, cada resultado esperado tiene que tener una o varias actividades, si se baja ya el nivel de tarea, si se baja participantes en cada actividad, en cada tarea, si hay un cuadro muy detallado, pues de o bien objetivos específicos, o bien resultados esperados con indicadores asociados, indicadores con unas metas cuantitativas asociadas, una fuente de verificación de esos indicadores, bueno, pues ahí estamos viendo que es un proyecto donde la cuantificación, la parte cuantitativa es importante y es importante también el orden, es importante la estructura, luego podemos ver en otros proyectos que tengan más que ver con la metodología, hay muchos proyectos que te dices, pues si es que me están pidiendo la metodología, la teoría del programa, la lógica de intervención, el cambio deseado, muchas veces, pues digo, no sé muy bien qué responder en cada campo, pero cuando vemos que hay varios campos destinados a metodología, innovación, procesos, pues de nuevo, estamos ante una convocatoria que va a cuidar mucho la consistencia del proyecto y su fiabilidad técnica, pues tenemos que poner más, en ese caso tenemos que meter ahí más tiempo y más esfuerzo. La innovación, pues factoria, aunque sean factores de mejoras orgánicas, de mejoras de año a año, que también nos lo pidan. Bueno, pues esto nos, obviamente todos los convocatorias tienen siempre un poco de todo, pero como la formulación tiene un tiempo limitado, tenemos que ver a qué campos y a qué contenido vamos a dedicar más tiempo. Entonces, es importante que que seamos capaces de hacer este análisis para luego calcular bien la dedicación de los tiempos. Y luego podemos tener proyectos que son específicos, que son convocatorias, donde lo que se prima es más, pues el enfoque de género, el enfoque territorial, lo comunitario, el emprendimiento. Bueno, en ese caso tenemos que ser muy conscientes antes de presentarnos de que nuestro proyecto tiene suficiente calado, suficiente impacto en género o en impacto rural para podernos presentar. Hay veces que nos presentamos por presentarnos, pero lo mismo, si nos estamos presentando por presentarnos, pues ser capaces de medir el esfuerzo que tenemos que hacer. Y luego, sobre todo en temas privados, muchas veces también vemos que será mucha importancia la difusión de la ayuda. Te piden un plan de comunicación, en las bases se especifica dónde hay que poner el logotipo, en qué tamaño, a qué hay que pedir permiso, los derechos de propiedad, a veces incluso hay convocatorias que exigen la presencia en el acto de entrega de ayudas o convocatorias que obligan a destinar un porcentaje del presupuesto a grabar un vídeo o a una campaña de difusión. Bueno, si tenemos cualquier indicación de ese tipo, pues lo mismo, en esa formulación haré que estar posiblemente pues dedicar más tiempo a estar con el equipo de comunicación para ver, oye, qué idea, cómo podemos reflejar esto, cómo lo redactamos, qué creemos que tiene más impacto, porque sabemos que es algo que el financiador va a tener en cuenta. Yo os recomiendo hacer esto, si lo estáis haciendo ya, perfecto. Si lo hacéis, sí lo hacemos, pero bueno, hay veces que sí, veces que no, si es una convocatoria nueva, depende de quién lo haga, yo os recomiendo hacer este ejercicio con esa tabla al lado o con lo que queráis al lado, pero que sí que hagáis un ejercicio reflexivo que os lleve a escribir donde queráis, en una pizarra, en siete post-it, en esta tabla, en Google Drive compartido con el resto del equipo, qué prioridades tiene el financiador con la convocatoria y qué referencia, qué argumento dais de esa prioridad. Aquí no estamos hablando, creo que hay cinco filas, van a ser tres, cuatro, cinco con muy muchas prioridades que va a tener realmente el financiador. No es copiar y pegar los criterios de valoración o de valoración, es ir un paso más allá, es lo que os decía antes, es urmear, es palpar. Por ejemplo, oye, esta es una convocatoria que es que puntúa mucho solamente el derecho de presentarse. ¿Por qué? Porque la fórmula de reparto de los fondos dice que todas las entidades que se presenten van a recibir un tanto para empezar y luego, ah, vale, pues oye, si nos podemos presentar, si cumplimos bases. Otro que también es muy común, cada vez, cada vez pesa menos, bueno, pesa cada vez, pero es muy frecuente que en las matrices de valoración que tienen las convocatorias, en los criterios de valoración, el peso de la entidad cada vez vaya bajando. Antes era muy común que fuese un 50-50, ahora cada vez se ven más 60 el proyecto, 40% la entidad. Si nosotros vemos que esta convocatoria en los últimos 3-4 años ha experimentado este salto, tenemos que tener en cuenta que ya no vale con serlo, o sea, o que ya premia menos, es una variedad consolidada, tenemos que tener en cuenta darle más valor y más peso al proyecto. Los ODS que están muy de moda, oye, pues es que vemos que aparece en el preámbulo y en el preámbulo de la convocatoria hacen mención a los ODS, ¿vale? Y es que, joder, el logotipo de la convocatoria también mete en los ODS. Y es que además aparecen en el preámbulo. Pues bueno, tendremos que trabajar un poco más los ODS, posiblemente habrá que mencionarlos en algún apartado que tenga que ver con la presentación de la entidad, o posiblemente si hay un campo para aportar un documento de la entidad, pues igual si tenemos algo sobre ODS tengamos que elegir ese documento en vez de elegir otro. Lo más normal será que haya un campo en la descripción del proyecto de vínculo o de ODS relacionados, pues habrá que trabajarse un poco más, habrá que bajar un poco el grado de detalle, habrá que argumentar ese vínculo o lo mismo, ¿no? Este último ejemplo es de una convocatoria que realizamos en una formación el año pasado. Oye, es que la palabra concreta o sinónimas aparecían 17 veces en las bases. Y es que luego en el formulario en cada palabra de ayuda de cada campo siempre aparecía objetiviza, concreta, identifica, especifica, ¿vale? Pues me está diciendo este financiador que no quiere rollos, que lo que quiere es que concretemos, que pongamos números, que no utilicemos el etcétera, los puntos suspensivos y actividades similares, porque eso nos va a estar restando puntos. Entonces cuando me dice concreta, concreto. Y si no sé qué más poner, pongo un punto y se acabó. No pongo un punto suspensivo o no pongo un y actividades similares o se ajustará en función al desarrollo del proyecto. Vamos a concretar porque el financiador no quiere tener ningún tipo de duda sobre cómo se va a desarrollar el proyecto. Lo dicho, ¿no? Son percepciones no solamente leer. Por ejemplo, esto que es un infierno, esto es una fórmula de reparto de una convocatoria. Que esto tú lo pasas y te lo saltas porque no hay quien lo entienda, pero con un cliente que nos propuso un poco de reto de intentar ver esta fórmula que la repercusión tenía, los fondos que obtenía, pues lo tenía porque lo que este es un ejemplo que os ponía antes, se tenía mucho en cuenta cuántas entidades se presentaban. Entonces, estas entidades que se había presentado de siempre, cada vez obtenía menos fondos, no que el presupuesto fuese peor, sino que se presentaban más entidades y como el presupuesto no aumentaba, más entidades presentadas o hay un fijo siempre por presentarte más a repartir, esta entidad que cada vez tenía menos fondos. Vale, y este, esto es un, un preámbulo de una, de unas bases de una convocatoria del Ministerio de Asuntos Sociales del año pasado. Os las voy a dejar proyectadas, nada, dos minutos para que las vayáis leyendo y en el chat vayáis poniendo que, más allá de lo que pone, o sea, no es copiar y tega, pero que os transmite, o sea, que os transmiten estos tres parajos, ¿qué creéis que está buscando en este caso el Ministerio? Más allá de tecnología, obviamente, pero, leéis por favor y en el chat vamos compartiendo que, ¿qué creéis que realmente está buscando financiar el Ministerio con este tipo de, con esta convocatoria? Venga, os dejo dos minutos, me callo, para que podáis hacerlo tranquilamente y lo vais compartiendo en el chat. Gracias. 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 Vale, tenemos aquí algo que dice cambio de la organización, cambio con impacto en las personas por medio de la tecnología, novedades, cambios, propuestas diferentes, innovación, innovación y adaptadas a los cambios tecnológicos. Vale, voy a dejar un momento de compartir para vernos un poco las caras y así que podéis seguir escribiendo en el chat. Eso es, es una convocatoria que busca, bueno, lo dejo con modernizar, cambio cultural, innovación en la prestación de servicios. Hay muchas, estos párrafos, yo cuando me toco, porque participé de alguna manera en este tema, cada párrafo cuando yo lo leía digo, madre mía, cada párrafo tiene cinco o seis ideas que son muy, muy importantes. Entonces, el leerlo a la carrera muchas veces nos puede hacer que nos saltemos cosas muy importantes, ¿no? Porque cuando hablan de los servicios sociales, o sea, están hablando un poco de dimensión muy macro, lo que había mencionado, cambio organizacional, ¿no? O sea, no es únicamente la prestación de servicios, también no un cambio de la propia organización, de la propia estructura, que también habla de la prestación de los servicios, ¿no? O sea, obviamente es una convocatoria que va muy, podemos decir, a la estrategia o al enfoque de la entidad. Hay pocas de este tipo, pero tenemos que ser capaces de si nosotros vamos a veces con nuestra mente de, qué bien, compramos, con una convocatoria de tecnología, compramos 20 ordenadores, dos servidores nuevos y un robot, ahora está muy de moda, ¿no? Pues a veces vamos con eso, ¿no? Con la mentalidad de, ¿qué necesito comprar? Pero cuando ves esta convocatoria, ves que no va de eso, ves que no es una convocatoria de financiación de equipo, no es una financiación de inversión, es una financiación de la tecnología para dar un salto, podríamos decir, para transformar tanto la organización como los servicios, como finalmente la vida de las personas participantes, ¿no? Entonces, el ser capaces de dejarnos de alguna manera influir por las bases es muy importante, el ser permeables y no ir de antemano con las orejeras de, a ver, título del proyecto, transformación digital, venga, 10 ordenadores, renuevo la obra informática y compro una impresora 3D con esta demo. Que yo sé que muchas veces no igual vosotros en vuestros puestos, pero sé muchas veces, especialmente gerentes y juntas directivas tienen a veces esa lectura lineal de, ah, esto es para esto. ¿Por qué? Porque he leído dos líneas y ya creo que sé todo lo que ponen las bases. Y no, las bases, hay palabras, hay detalles que nos pueden dar pista, ¿no? Entonces, es importante, sabiendo con perdón que las bases son muy soporíferas, hay que leerlas y hay que leerlas con cierta vocación de descubrir algo, ¿no? De, venga, a veces es un juego, ¿no? Es un poco, venga, estamos aquí jugando, ¿no? Como el gato y el ratón, venga, yo tengo que intentar saber qué es lo que tú buscas, porque si lo encuentro, mi proyecto va a estar más alineado, más adecuado y es posible que tenga más financiación. Entonces, es importante, ¿no? Es escarbar, ver qué está buscando realmente el financiador, porque ya os digo que muchas veces el financiador en las bases lo que dice casi casi miente. Vale, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no esté de acuerdo? ¿Seguimos? Venga, pues volvemos a la presentación. Ya habríamos visto lo que era un poco el primer bloque de la sesión de hoy, más allá de la introducción. Este ejercicio que le llamamos ejercicio de empatía, ¿no? De qué busca el financiador. Y luego, tened siempre en cuenta que esto os, bueno, os vais a aburrir de oírme cuando hable del evaluador, ¿no? Podemos decir que hay dos figuras, el financiador como ente o como entidad, que pone los fondos, sea público o privado. Entonces, lo que os decía, más allá de lo que es la empatía con el financiador y saber qué y saber qué te busca. Luego también está la figura del evaluador, que son esas personas, en algunos casos que soy yo, que van a evaluar nuestro proyecto, que lo va a leer. Entonces, el que tengamos también con ellos cierta amabilidad o cierta empatía y se lo pongamos fácil, va a ser muy, muy interesante y va a ser muy beneficioso. Entonces, o tiene muchas veces pensarle el evaluador, lo entiende o no lo entiende, es muy fácil, estamos entre comillas cabreando, pues el evaluador, aunque tienen herramientas para ser objetivos, dentro de esa objetividad siempre tiene cierto margen para la subjetividad. Vale, ya tendríamos claro qué busca el financiador. Ahora tenemos que ver qué proyecto vamos a presentar. ¿Qué proyecto vamos a presentar? A priori, aquel que mejor se adecue a lo que busca el financiador. ¿Cómo sé que mi proyecto se adecua mejor o peor? Para nosotros, un elemento clave es que nosotros sepamos en nuestra cartera de proyectos para los que tenemos financiación, qué atributo tiene cada proyecto que queremos financiar. Yo con esto llevo hablando de los atributos no sé cuánto tiempo y a veces que creo que no me sé explicar, pero es algo fundamental que vosotras, que veáis el proyecto sabiendo cuál es, yo a veces ya, digamos, su pepita de oro, su elemento diferencial, eso que brilla, eso que te ilusiona de este proyecto porque crees que es algo diferencial. Es importante que seamos capaces de identificar en todos los proyectos que ejecutemos qué valor tienen diferencial. O que sea de la entidad. Pero tiene que ver que los rasgos hacen que nuestro proyecto sea mejor que otros, que se adecue mejor al colectivo beneficiario, al contexto actual, lo que sea. Esa característica del atributo es objetiva. No es porque lo digo yo, que mi proyecto es el más innovador. No, no. O mis resultados son muy buenos. Tendré que decir que mis resultados son mejores que los años anteriores, mejores que la media del sector, mejores que lo que sea. Pero tiene que ser objetiva. Son argumentos que muchas veces nosotros internamente en la organización tenemos claro de que este proyecto es mejor, este proyecto es diferencial, pero no somos capaces de trasladarlo a la formulación, a ese lenguaje más riguroso, más estructurado de la formulación. Pero si somos capaces de tenerlo identificado, luego ya es cuestión de transformarlo, de contarlo. Pero primero tenemos que tener identificado el valor diferencial de nuestro atributo y tener en cuenta siempre que estos atributos pierden valor con el paso del tiempo y que dependen siempre del resto de entidades solicitantes. Claro, si nuestro proyecto tiene un rasgo innovador, diferencial, porque vamos a utilizar unas gafas de realidad virtual para una terapia X que consideramos que es súper vanguardista y que creemos que en nuestra provincia no lo está haciendo nadie más, puede ser un rasgo diferencial. ¿Qué pasa? Que si tú te presentas con ese proyecto a una convocatoria de ámbito autonómico y estás en Andalucía o en medio de ocho provincias y resulta que se presentan otras tres entidades más de otras provincias con el mismo proyecto y con las gafas de realidad virtual, pues tu atributo, igual en Granada, era un atributo ganador, en Andalucía ya no lo es tanto. ¿Por qué? Pues la resta de entidades solicitantes. Entonces, en tener siempre en cuenta que las convocatorias pues siempre no depende de nuestra calidad, no depende solo de la calidad de tu proyecto sino de la calidad del proyecto con los que compites. Ya ayer estaba en un jurado una convocatoria que tú te vas a meter en la técnica y el ratio es de cada seis proyectos presentados uno tiene financiación y cinco no. Entonces, claro, ahí tienes que presentar un proyecto muy bueno para obtener financiación porque se financian 28 en este caso y se quedan sin financiar 120. Entonces, es muy importante ser conscientes de qué convocatoria estamos. por eso, como decía al principio dotación presupuestaria, cuánto van a dar por entidad para ver si es una convocatoria donde hay muchas posibilidades o pocas de tener financiación. Y con el paso del tiempo pierden valor. Un ejemplo muy claro es la ISO. Yo tenía la ISO hace 15 años y era algo diferencial, hoy tengo la ISO y es menos diferencial. Planificación central de la persona hace cinco o seis años podría ser algo muy distintivo y diferencial, hoy no es menos. entonces tenemos siempre que ir buscando qué atributos puede tener nuestro proyecto. Algunas pistas de qué pueden ser atributos pues a veces tienen que ver con el propio colectivo o mejor dicho con un subcolectivo porque estamos trabajando con personas más mujeres o más niños o con personas que no están en ningún otro recurso de la asociación entonces por lo tanto tienen este proyecto es el único punto que tienen para mejorar su calidad de vida o para estar en contacto con otras realidades porque si no están siempre con la familia lo que sea. El con quién participan empresas participan voluntarios administraciones públicas en la red internacional bueno pues son cosas o aspectos del proyecto que pueden ser diferenciados con respecto a todo similar que presenta tu entidad en donde oye es un entorno rural la famosa España vaciada pero está muy en muchos sitios es una zona muy aislada somos la única entidad de esta zona que estamos trabajando influye todo lo que tiene que ver con la innovación con el cómo se hace con la metodología es muy importante que todo lo que tenga que ver con la metodología lo podéis evidenciar que no sea solamente que en el campo metodología del proyecto allí es con perdón copiado y pegado tres párrafos de Wikipedia sino que podéis evidenciar que en las actividades del proyecto se está siguiendo esa metodología que en muchos casos cuando se hacen las formulaciones vemos que hay algún hay algún salto no hay una no hay una secuencia lógica la metodología dice una cosa las actividades dicen y esto lo veremos más adelante creo que es en la cuarta sesión ¿qué otros cómo puede tener el proyecto? muchas veces hay proyectos que están dirigidos a un ámbito de intervención específico pero que tiene otros impactos complementarios o adicionales oye es que también tiene una repercusión a nivel de salud porque hay hábitos saludables porque hay contacto con la naturaleza hay un tema cultural en lo que se hacen una serie de actividades dentro del programa de ocio que tienen que ver con la cultura y si visitan museos o se tiene contactos con artistas o hay un tema esta formación aunque no está pensada para el empleo puede tener una derivada de empleo o esto va a permitir que una persona joven sea contratada en bueno son a veces esos impactos positivos del proyecto que son adicionales pero que pueden hacernos ganar pues ese 0,5 ese 0,3 que a veces puede suponer que entremos o que no entremos en la convocatoria entonces es importante el ponerlo en valor si nuestro proyecto va a tener esos otros aspectos que son positivos y luego todo lo que tenga que ver con el logro con los resultados si nuestro proyecto está teniendo mejores logros los mejores resultados que otros porque hemos ganado premios porque estamos viendo que nuestras escalas de calidad de vida están mejorando más de lo que mejoraban antes con este nuevo proyecto lo que sea y que si no lo podemos argumentar y podríamos incluso aportar un documento al respecto pues conviene que lo tengamos claro y que este es un proyecto que tiene impacto por esto con los atributos os anticipo que la tarea de esta semana va a ir por aquí ¿no? pero si a ver un momento vale ¿os queda claro el concepto de atributo? ¿tenéis alguna duda? o que os digo que esto es algo que lo repito en muchísimas formaciones y y luego la gente veo que a veces a veces le cuesta tener en cuenta siempre que el atributo habría que formularlo con un porqué quiero decir el atributo de mi proyecto es es innovador porque usamos una gafa de realidad virtual para la aplicación de esta teoría perdón de esta terapia no es mi proyecto es innovador porque sino que tiene que haber algo que evidencie que sustente que nosotros podamos incluirlo en la descripción del proyecto porque la idea con estos atributos si son atributos que coinciden con lo que luego con lo que hemos identificado que es prioritario para el financiador esos atributos lo transformaremos en lo que luego hablaremos de los ganchos es decir en la formulación yo iré insistiendo en que mi proyecto encaja con sus prioridades que mi proyecto tiene estos rasgos diferenciales que estas características contribuirán a entonces es importante el que tengamos claro que el proyecto tiene atributos que el proyecto tiene puntos de conexión con lo que está buscando el el financiador y luego también ahora veremos un poco otra ventaja que voy a tener los atributos que es para combinar proyectos entre sí ¿os quedan peor los atributos? ¿alguna duda? ¿pregunta? pues digo entonces yo si no ya es que yo me enrollo vamos pues entonces sigo ¿vale? aquí seguimos en la parte de elegir el proyecto una opción puede ser elegir el proyecto en base de atributos vale que ya viene en el chat vale que puede ser un tema de semántica ¿en qué consiste el atributo? el atributo es una característica cada proyecto puede tener generalmente tres o cuatro atributos específicos son características diferenciales del proyecto si nosotros estuviésemos en la cartera que tenemos de proyecto de la propia entidad ¿qué podríamos decir que es diferencial del proyecto de ocio? diferencial con respecto a lo que están haciendo otras entidades con el proyecto de ocio pues nuestro proyecto de ocio es diferencial porque realmente es un proyecto que se desarrolla en la comunidad porque de las me lo invento de las siete propuestas que hay en el programa de ocio cinco se desarrollan en la comunidad con personas sin discapacidad y estos objetivos hay siete propuestas de actividades cinco se hacen en la comunidad con personas sin discapacidad esto es algo que podemos si esto es objetivo lo podemos insistir en la formulación lo que no podemos hacer y estos son ejemplos que lo veremos más adelante pero yo estoy aburrido de leer proyectos que se dicen que son inclusivos y son proyectos que se ejecutan en la sede de la entidad y solamente participan personas con discapacidad entonces ¿dónde está la inclusión en ese proyecto? entonces los atributos pueden ser dos o tres atributos que tienen que suponer que vuestro proyecto sea algo diferencial al resto si yo tengo un proyecto de nuevo vuelvo a proyecto de ocio si yo tengo un proyecto de ocio en el que están participando 40 personas pero de esas 40 personas me lo invento 15 tienen unas necesidades de apoyo muy intensivas y eso nos supone pues una serie de gastos adicionales en el transporte o en el acompañamiento o en la formación de los voluntarios o en cualquier otro aspecto eso tenemos que trasladárselo al financiador tenemos que hacerle ver que nuestro proyecto de ocio no es igual que el de otra entidad que tiene 40 personas de discapacidad intelectual que tienen inteligencia límite porque nuestro nuestros recursos de apoyo nuestra planificación nuestro y posiblemente la interlocución con las familias es diferente al otro proyecto o sea tened en cuenta que en el ámbito especialmente discapacidad intelectual que yo a todo año veo cientos de proyectos hay proyectos que son prácticamente intercambiables empleo con apoyo pues son todos con perdón un copia pega entonces tú tienes que ser capaz de poner en valor que tu proyecto de empleo con apoyo tiene un valor diferencial con el que tiene el proyecto de empleo con apoyo que va a presentar la entidad que está a 40 kilómetros de tu ciudad tú tienes que ser capaz de poner en valor si es empleo con apoyo de que oye tu tasa de inserción laboral final es algo mayor o que tú tienes una red de empresas con la que tienes unos convenios que son reales que al año estás intermediando o que tu modelo de apoyo en el puesto de trabajo es un modelo que lo tienes estandarizado y como mínimo son X horas durante el primer mes a la semana durante el segundo mes durante el tercer mes tú tienes que hacer ver que tu proyecto y esto sé que en las redes sociales os cuesta mucho es mejor que el de los demás porque si tú no lo haces ver se lo estás dejando en la mano del evaluador y el evaluador que esto también lo repetiría hasta la saciedad normalmente todos los proyectos todos partís con la máxima nota la que sea 100, 10 depende de la base y lo que normalmente el proyecto va perdiendo puntuación porque hay inconsistencias porque hay incongruencias porque hay campos que están completados de copiar y pegar porque hay cosas que no se entienden tú vas bajando vas perdiendo puntos y a veces llegas ya al desastre o no pero si tú eres capaz en ese ir perdiendo puntos de repente el darme un atributo el darme un gancho el decir no pero es que tenemos una en el templo con agua tenemos una red formada por 46 empresas no por más de 50 no son 46 e incluso has puesto un adjunto con la relación de las 46 empresas y con la fecha en la que tuviste la primera relación eso hace que cuando tú vas perdiendo puntos de repente digas uy esto me gusta recuperas puntos sumas puntos entonces ya os digo es que tenéis que ser conscientes que dentro del lenguaje de formulación que es un lenguaje como muy aséptico como un poco frío tenéis que identificar nuestro proyecto qué atributos tiene diferenciales para trasladárselos al evaluador ¿vale? de esto también hablaremos un poco más la semana que viene con lo cual espero que con los ejemplos que veamos sí puede ser eso son cualidades que destacas en tu proyecto pero que las destacas porque son objetivas con esto es muy importante las cualidades no es una presunción de cualidad es una cualidad que yo puedo demostrar es una cualidad que yo puedo aumentar y pueden estar vinculadas con el impacto si soy capaz de anticipar que mi proyecto va a tener un impacto destacado puedan tener que ver con la metodología con el lugar donde se va a aplicar o con el subcolectivo del proyecto no tiene por qué ser únicamente de impacto puede ser de diferentes tipos mapa de proyectos otra opción a veces cuando tenemos esa necesidad de buscar una financiación es el oye tenemos hemos hecho el análisis del financiador una opción es oye qué proyectos tenemos qué atributos tienen estos proyectos cuál encaja mejor una alternativa para elegir el proyecto otra alternativa el mapa de proyectos yo tengo un mapa de proyectos de la organización para ver qué proyecto presenta esta convocatoria cuando estoy hablando de mapa de proyectos no me estoy refiriendo a un documento de 80 páginas donde hay 3 páginas para cada proyecto que se van describiendo y que realmente es una recopilación de descripciones de proyectos independientes estoy refiriéndome a una herramienta visual que nos permita a la organización poder identificar qué proyectos tenemos qué proyectos tenemos de financiación a los cuales podríamos pedir financiación o que incluso lo que ponemos ahí si podríamos ser capaces de combinar dos proyectos diferentes para generar una solicitud nueva un proyecto nuevo creado es profesor para una para una convocatoria en concreto y conviene que estos mapas se actualicen periódicamente ya os digo esto de una forma a veces esto está en la cabeza de las direcciones técnicas de las personas que llevan que coordinan las áreas pero poder tener una visión de los proyectos de una organización de una manera visual ayuda a poder identificar nuevas oportunidades de financiación por ejemplo si tenemos una tabla de este tipo vale no pasa nada no se tiene que salir de la rueda si tenemos una tabla de este tipo que podemos tener con las filas estas con las que vosotras queráis el proyecto está ya en ejecución o es un proyecto que está diseñado pero está sin ejecutar sobre qué problema la respuesta qué necesidad una necesidad que tiene que más que ver con la vivienda con la inserción laboral con la información con la calidad de vida con la autonomía personal con lo que sea pero no es una descripción súper larga sino que es algo que casi casi podríamos tramular podríamos agrupar lo mismo qué objetivo tiene una mini descripción algún atributo o no cuántas personas beneficiarias bueno pues igual más sencillo mira lo estamos haciendo ahora problema que dar respuesta características especiales y colectivo específico oye pues tenemos esa tabla con los diferentes proyectos de la entidad pero con una información muy muy breve de manera que podamos ordenarla y que podamos decir oye pues sí es que tenemos estos dos problemas perdón estos dos proyectos tienen que ver con aumentar la autonomía de las personas en la vivienda bien si es vivienda tutelada o si es la vivienda la vivienda de la familia o porque viene de manera independiente oye pues esta convocatoria que tiene que ver que esta necesidad podría encajar pero que es una convocatoria que pide un mínimo un proyecto mínimo coste mínimo de 50.000 no es igual si sumamos estos dos proyectos y hacemos un híbrido de cara al financiador pero en la ejecución lo ejecutamos como estaba previsto podemos ser capaces de buscar un proyecto nuevo oye tenemos un problema que tenemos una serie de proyectos que tenemos que ver con la visibilización de las personas con discapacidad intelectual tiene más que ver con la reivindicación de derechos con un tema no más de incidencia de sensibilización de depresión oye pues los tenemos agrupados por si sea una convocatoria donde podamos presentarlos pero ya os digo tiene que ser una herramienta relativamente sencilla que podamos ordenar y que podamos ir agrupando por si en algún momento queremos construir un proyecto nuevo cuando hablo de construir un proyecto nuevo supone proyectos que la actividad posiblemente ya esté ejecutando obviamente que estén sin financiar o que tengan una financiación con fondos propios y que podéis unir esos dos proyectos solamente de cara a la financiación de cara a una solicitud de financiación oye que nos la concede perfecto pues seguimos ejecutando estos proyectos con esta financiación pero no no estoy obligando a que hagáis un nuevo proyecto sino que en base a lo que ya estáis haciendo lo podáis agrupar para pedir financiación porque un proyecto solo pueda aparecer poco o porque sean proyectos a veces de diferentes áreas de la entidad que como nadie los ve de manera conjunta a nadie se le ocurre presentarlos de manera conjunta pero que posiblemente presentarlos de manera conjunta tendrían más peso tendrían más más consistencia o lo mismo oye ¿qué proyectos tenemos que trabajan con un colectivo específico de mujer? porque son proyectos donde solamente hay mujer donde tienen un enfoque de género específico donde el número de mujeres es muy mayoritario oye pues tenemos estos dos si sea una convocatoria que tenga que ver con mujer y podremos meternos pues puede ser una vía para encontrar nuevas fuentes de financiación o lo mismo con mayores oye ¿qué proyectos tenemos con mayores? pero no solamente este ejercicio igual que el de los atributos o sea son ejercicios que lo único que no es que tengáis que hacerlos de manera obligatoria pero que lo que sí que os recomiendo es que intentéis hacer dinámicas para superar la la tendencia habitual asociar una convocatoria con un proyecto o la tendencia habitual en las entidades sociales cuando hay un momento que es que el proyecto X es el más urgente o el que está más de moda que todo todo gira alrededor de ese proyecto y se presentan proyectos es que claro no os quiero contar mis problemas del día a día pero es que yo me toca evaluar proyectos que digo pero ¿quién ha presentado esto? si es que no tiene ni pies ni cabeza en esta convocatoria y eso ha supuesto un trabajo en la entidad de formulación del proyecto que con perdón no se lo van a pagar porque eso no se lo van a financiar nunca y a mí me pagan a mí me pagan igual para evaluar un proyecto bueno que un proyecto mal pero yo percibo que muchas veces no hay falta de reflexión en este paso en elegir el proyecto que mejor se adecua y esto es supone cuando no se hace esa reflexión es un trabajo que va a ser 100% improductivo y además a veces es un trabajo difícil porque estás intentando encajar un proyecto a metillazos en un formulario que es que no está hecho para él entonces por eso esta segunda parte tanto en los atributos como el mapa lo que os intento es que vayáis viendo opciones para ser capaces de configurar candidaturas o solicitudes de financiación en base a lo que ya está saliendo la entidad así crear proyectos nuevos pero que os permitan presentar proyectos más adecuados a lo que busca el financiador otra forma de estructurar el mapa puede ser de esta manera casi casi como el organigrama de la entidad pero bueno metiéndoles una serie de niveles que tengan que ver con no igual con el proyecto concreto pero es igual con ámbitos de actuación con ámbitos de influencia y manera que esto lo pintáis una vez y podáis entrelazar líneas de que se puede conectar para generar nuevos proyectos que se puede conectar y podemos y lo mismo y cuando tenemos proyectos para buscar financiación conviene que tengamos los proyectos en diferentes niveles no conviene que tengamos solo proyectos de 50.000 euros o solo de 500.000 o solo de 3.000 tiene que haber ciertos proyectos que se manejen pues uno a nivel de programa otro a nivel de entidad un programa lo que antes veíamos y un tema más igual de sensibilización perdón un tema más de fortalecimiento institucional otro más a nivel de tarea esto es para un tema de unas salidas de ocio bueno porque pues posiblemente para una convocatoria de una empresa que van a votar los empleados y que son 5.000 euros pues igual te vale con esto para hacer un crowdfunding que sale una plataforma nueva bueno pues pero que tengáis esa diversidad de qué proyectos presentar otra opción también puede ser uniendo estados anteriores de los mapas y de los atributos pues crear una conexión de proyectos en base a atributo y si yo tengo una serie de atributos en mis proyectos que más o menos son agrupables porque o proyecto que es innovado o proyecto que tiene un impacto en el empleo o proyecto que se desarrolla en la comunidad con implicación de otros agentes proyectos que tienen resultados probados por encima de la media bueno pues de nuevo puedo ver si tengo dos proyectos que tienen impacto comunitario y como está en tierra y como está convocatoria que sale vemos que el tema de la dimensión comunitaria lo valora mucho pues creo en base a proyectos que ya estoy ejecutando y que tengo diseñados formulo un nuevo proyecto donde se combinan estos dos proyectos previos o proyecto y medio me cojo un proyecto entero y otra actividad de otro proyecto porque he visto que en el mapa me pueden encajar es intentar es intentar superar el concepto que tiene la entidad de proyecto que a veces es un tema tremendamente lineal para poder ser más flexibles y ajustarlo siempre a las prioridades del financiador y obviamente sin obligaros a ejecutar actividades nuevas porque si ejecutas actividades nuevas la financiación va a ser actividades y la entidad sigue a veces estando con problemas de que es que no acaba de financiarse bueno aquí es importante el matiz que hago de cuidado que cuando combinemos proyectos no se haga un frontiste no se haga aquello una algo lleno de lleno de pegotes esto hay que hacerlo con cierto cuidado y con cierta conciencia que el proyecto está bien planteado y luego tenemos elegido el proyecto los proyectos pueden ser un poco moldeables podemos contar un proyecto desde diferentes órganos obviamente si el proyecto es de empleo va a ser un proyecto de empleo y le daremos el peso al empleo o si es un proyecto de mejora de calidad de vida a través de una terapia o a través de la promoción de la autonomía personal o lo que sea va a tener ahí va a tener su punto fuerte pero podemos buscarle ciertas derivadas ciertas aristas para que también lo podamos poner en valor lo que decíamos por los beneficiarios por el tema de si hay mujer pues muchas veces en los proyectos en muchas convocatorias aunque no hay aunque no hay en los criterios de valoración un criterio específico de género pero muchas veces sí que hay en los financiadores una sensibilidad especial hacia ese tipo de proyectos y si tú en el proyecto insistes en que el proyecto cuenta con más beneficiarios que beneficiarios o que tiene algunos temas de género o que tiene dentro del colectivo pues hay yo que sé madres que tienen hijos con discapacidad que tienen hijos algo que sea un poco diferenciar pues en esas comparaciones entre un proyecto y otro que son similares y dices ah este tiene este factor diferencial este proyecto claro si no lo has mencionado es muy difícil que se perciba pero si tú has hecho alguna mención que además del empleo tiene una connotación de género pues eso tiene en eso a veces cuando se juega en muy poca diferencia pues puede ser que el proyecto entre o que el proyecto no entre o lo mismo oye metodología pues tiene oye hay mucha participación lo mismo voluntarios pues es algo que generalmente se valora que haya voluntarios puede tener más o menos peso en los criterios de la relación pero normalmente si hay que elegir entre dos en igualdad de condiciones pues este tipo de factores pues puede ser que sean determinantes entonces es importante ponerlo en valor o lo dicho tiene un impacto adicional oye lo mismo medioambiental oye pues si nuestro proyecto tiene un componente medioambiental de formación de sensibilización de lo que sea hay que ponerlo en valor entonces yo estoy contando mi proyecto de ocio porque es un proyecto de ocio pero si mi proyecto de ocio resumpe que hay ciertas actividades en la naturaleza o de sensibilización medioambiental o cuando hemos elegido actividades hemos tenido en cuenta a la hora de elegir las actividades aquellas que tienen un menor coste medioambiental o tienen una menor generación de residuos o de uso de plásticos de un solo uso lo podemos poner porque son matices de que estamos formulando pensando en el financiador y de que no estamos contando lo mismo que venimos contando hace ocho años tened en cuenta que hay formulaciones que yo para un cliente que llevo trabajando seis, siete años y hay formulaciones que la entidad no cambia nada en seis años o sea copia y pega pero copia y pega las plantas de ortografía entonces es el que frente a quien copia y pega todos los años lo mismo tú tengas una formulación con algo que hagan mención al 2023 o al 2024 es que son cosas que os puede parecer que es obvio pero que son valores que van sumando o sea cuando ahora todavía ves proyectos que hacen mención al COVID como si el COVID estuviesemos aquí en plena pandemia porque es gente que está copiando y pegando lo del 2021 claro es que eso así es difícil que un proyecto te lo financie entonces es importante porque a veces son proyectos que son entiendo que en proyectos continuistas no puedes dar la vuelta a la formulación todos los años porque el proyecto es el que es pero tienes que ir buscando esos ganchos que digo esos esos detallitos que hacen que el proyecto os pone algo diferente aunque sea muy similar a los años anteriores otra opción lo que os decía antes otra opción puede ser cuando tengamos proyectos proyectos muy grandes con ese objetivo general con sus objetivos específicos con resultados esperados con actividades con tareas no tenemos por qué presentar siempre el megaproyecto a todas las convocatorias podemos ir pues oye nos quedamos con este nivel y formulamos el proyecto únicamente omitimos lo verde y nos quedamos con lo que está fuera con lo que está en el blanco de manera que lo que en este proyecto es un resultado esperado uno a uno en nuestra formulación va a ser el objetivo general del proyecto y lo que eran las actividades pasaran a ser los objetivos específicos y lo que eran las tareas pasaran a ser resultados esperados o actividades el poder moveros y bajar y subir por vuestro mapa de proyectos os va a dar mucha facilidad para poder presentar proyectos diferentes para poder contarnos de una manera nueva y de una manera que suenen a algo que se ha trabajado que se ha trabajado entonces ya veis como transformamos un proyecto o una parte de un proyecto le damos nivel de proyecto porque lo mismo si es un proyecto una convocatoria de 5.000 10.000 10.000 euros presentar un proyecto que hace se presentan de 400.000 euros para pedir 4.000 pues chicos es que así de claro queda un poco ridículo tiene más sentido presentar uno pues eso si son 8.000 euros por ejemplo uno de 20 25 uno de 400 vale esto no sé si vamos a dedicar esto a 5 minutitos y terminamos enseguida un proyecto clásico de ocio respiro familiar personas con discapacidad intelectual que van a estar una semana en el mes de vallo en la playa en un hotel en la costa y va a haber diferentes en la propia localidad en la playa en el parque acuático en diferentes sitios y también colaboran voluntarios además de como un proyecto de ocio que más podríamos verle que más detalles que más no sé atributos o como mínimo características diferenciales podría tener el proyecto venga vamos también al chat como antes os lo dejo un minuto me está gustando como estáis respondiendo cursos comunitarios me gusta el tema de salud emocional y física este caso que es un poco ya irnos separarnos un pelín más de la actividad aquí esto si apelamos a este atributo o a este impacto adicional de la salud emocional y física convendría que lo hicieseis explícito oye esto porque hemos contrastado porque hay un estudio porque sabemos porque la experiencia de nuestros o bien de las familias o bien de las personas participantes cuando vuelven porque nos dicen sus padres nos dicen las familias que cuando ha vuelto están mucho más tranquilos que tal ese tipo de cosas hay que ponerlo en valor activación de la economía local fuera de temporada muy bueno eso también es otro estábamos a dredero de mayo veo que me habéis pillado muy bien crear red con alguna entidad lo mismo si oye como llevamos siempre varios meses pues tenemos aquí personas con las que ya conocemos los voluntarios en discapacidad la comunidad autonomía personal eso trabaja con las entidades de la zona variado ese tipo de cosas lo que tenéis que hacer es ponérselo fácil al evaluador o sea que no tenga que suponer que si va a ser en mayo o que si va a ser en el parque acuático conviviréis con personas pues ese tipo de cosas conviene que que lo hagáis explícito recuerdo en un taller que dábamos salía un proyecto cuando poníamos un ejemplo parecido de temas de ocio y decía una persona creo que también era una formación para entidades de cualquier colectivo pero creo que también una persona con discapacidad una persona sin discapacidad decía que ellos habían decidido que consideraban que lo apreciaban muchísimo por ejemplo las personas participantes el poder elegir con quien dormir o llevamos a un hotel va a haber habitaciones dobles haced parejas de quienes queréis dormir con quien y nos decía que para las personas en aquel caso que habían participado solamente el poder elegir con quien dormir le suponía una experiencia que para nosotros es algo como que es muy obvio pero que para ello suponía una experiencia diferencial entonces ese tipo de detalles a veces conviene que que veis que es un detalle el de con quien voy a dormir es algo como un poco anecdótico como muy cualitativo tiene a veces poco que ver con la formulación rigurosa que veíamos del objetivo general específico del resultado esperado pero ese tipo de cositas de detalles esas esas millitas que vamos dejando hacen que el evaluador empatice con el proyecto tiene que haber siempre esa combinación un poco entre perdón un poco entre entre relato y dato y un poco de emoción salir de la zona de confort perfecto puede haber un ocio cultural y os digo pero este tipo de cosas tenéis que entrar o sea yo os digo la idea que os quiero trasladar es que si vosotros quienes lo plasméis en la formulación de manera explícita que no tenga que estar yo como evaluador sospechando que y este proyecto te puede tener algo mejor porque tiene esto que no tiene otro de ojo y acabamos con esto bueno teníamos teníamos claro en el primer bloque que busca el financiador hemos estado trabajando por ver qué proyecto vamos a presentar que vendría un poco posible de los atributos de la herramienta que hemos utilizado para seleccionar un proyecto para superar esa inercia del proyecto que viene por defecto pues eso lo tenemos que cuadrar con lo que era con lo que era las prioridades del financiador para ver que cuadra para ver que las dos coinciden vale aquí también me plantean el poder darle la vuelta que sea el proyecto presentarlo o una convocación de voluntariado ese tipo de cosas igual dices no es que esto es muy poco porque solamente es una salida de ocio pero si junto a la salida de ocio de mágico con el campamento de verano y con la no sé qué de semana santa pues igual puedo apuntar allí un plan de voluntariado una convocación de voluntariado porque además voy a meter a personas voluntarias de otra asociación o de la universidad X o de un centro de mayores es un poco dedicar este tiempo a sobarles proyectos a pensarlo de otra manera entonces bueno aquí lo que tendríamos ya que hacer únicamente es ver el 6 encaje ¿no? ¿realmente estamos encajando? vale sí hemos encajado hemos elegido este proyecto hemos identificado el enfoque y las claves que vamos a tener en la formulación que empezaremos la semana la semana que viene es muy importante que estas claves no las tatuemos pero casi que luego no que no las perdamos a la hora de formular que a la hora de formular no volvamos al lenguaje árido al lenguaje un poco aburrido de simple sino que mantengamos esa la constancia de reflejar las de reflejar las las los atributos conviene ser realista o sea tenemos que ser realista a la hora de adecuar el proyecto y la convocatoria porque yo digo que yo me encuentro con cada cosa hay que ser realistas y si el proyecto no encaja no encaja que nos queremos presentar nos presentamos no es consciente de que no encaja identificar esa conexión esos atributos que no podemos perderlo luego y luego mucho cuidado al final con los y de paso y de paso mete dos ordenadores esto ha sido ahora ya menos pero esto ha sido muy habitual metemos dos ordenadores porque o de paso mete una actividad de comunicación y así imputamos el 20% de la persona de comunicación eso canta la travies de si no está muy bien generalmente es la última actividad del proyecto no tiene nada que ver con los objetivos específicos y luego va a ser presupuesto y vamos ya os digo que yo que también he trabajado en entidades sociales y que perdón pero estáis escuchando algo vale ok que de repente me he asustado mondia bueno perdón que me he caído que me quedo sin internet se me ha ido un minuto ya ya bueno perdón las cosas del directo vale sigo con la presentación sigue grabando sí vale lo he dicho esto sería un poco cuando ya tenemos claro el proyecto oye primera columna que hemos identificado prioridades del financiador son estas prioridades la cumplo con mi proyecto sí no un poco sí un poco no vale y cómo lo voy a evidenciar cómo voy a trasladarle al financiador que realmente mi proyecto se alinea con esta prioridad oye pues voy a argumentar en el punto tal que tenemos que los ODS los tenemos integrados y en tal otro sitio voy a poner voy a hacer un guiño a que este resultado esperado se relaciona con un tema de cultura bueno el tenerlo claro puede decir Diego esto es una chorrada de escribirlo puede ser pero tenéis que aseguraros de trasladar a la formulación el valor diferencial del proyecto que no se os quede en el camino que luego no vayáis a la formulación clásica de copio pego organizo esto tiene que ir en participio no tiene que ir en infinitivo sino que más allá de las formas clásicas un poco técnicas traslademos estos valores estas evidencias las dos herramientas que hoy ya veis que son dos tablas muy sencillas pero bueno habrá un documentito muy breve explicando un poco cómo se complementan y para qué sirven ya veis que son dos tablas dos herramientas muy básicas pero que creo que sobre todo al principio son necesarias me da lo mismo que sean estas u otras pero sí que al principio creo que es importante cuando hagáis la lectura de las bases que tengáis un método para sistematizar la información extraída esto con el tiempo lo haces de forma automática y tú lees las bases las lees dos veces tienes muy claro qué busca el financiador más allá de lo que ponen las bases qué es lo que está detrás y tienes muy claro tu proyecto que vas a presentar cuál va a ser y cómo se va a estar y cómo lo vas a contar esto es algo que se entrena y al final se hace de manera innata pero si creéis que no estáis de momento en esa situación de hacerlo de manera innata podéis utilizar estas primeras tablas pero ya acostumbrando para ir forzándoos venga tengo que leer las bases enteras tengo que leerlas hasta el final venga ya las he leído venga otra vez ya tengo claro venga voy a apuntar y ya las tareas para la próxima sesión y con esto cerramos vale las tareas es muy sencilla es definir voy a dejar de compartir porque bueno las leo pero es como hemos hablado al principio que tienes que tener un proyecto sobre el que trabajar durante todo el proceso para ese proyecto que si no lo habéis elegido lo habéis elegido a lo largo de estos días identificar los tres atributos que tiene ese proyecto esos factores que lo hace diferencial que lo hace especial con la redacción como os decía este proyecto tiene el atributo de ser innovador porque nos dieron un premio de innovación o tiene el atributo de ser innovador porque es réplica de un piloto que se está copiando de Holanda que en España no lo está haciendo nadie o es una réplica de un proyecto de personas sin hogar que no se ha aplicado para el colectivo de personas mayores vale lo que sea voy a poneros en el chat por si queréis creo que lo he mandado por correo electrónico pero os voy a poner en el chat el enlace al formulario online donde donde está ya justo en el resumido para que completéis la tarea en el cogeo de la inscripción cuando nos enviaron el cogeo si nos lo enviaron ya en el enlace bueno por si ya viene el correo no lo tiene localizado tengo aquí el enlace tengo que poner que no me vio el chat os acabo de poner en el chat por si no tenéis a mano el correo el enlace al formulario de Google donde estaría nada el formulario os vamos a pedir nombre, apellidos y de que defináis los tres atributos y lo que ya os digo hace esa redacción de característica del proyecto atributo identificado porque argumentar de esa manera y bueno si sois capaces de poner una argumentación objetiva sería el de nota la idea sería siempre que las tareas se hagan para la sesión siguiente la sesión siguiente la tenemos el jueves que viene el jueves 14 pues hasta el día 13 porque normalmente en las sesiones siguientes la primera parte arrancaremos con dos o tres ejemplos de lo que habéis subido a las tareas para compartir oye pues hemos visto este atributo que está muy bien identificado enhorabuena que lo hay hecho o al revés hemos visto que hay varios atributos que se parecen así que comparten esto pero aquí faltaría un poco para que tengáis obviamente no podemos daros un feedback que acaba individualizado pero sí que daremos unas pistas de lo que habéis compartido para que os sirva un poco para que os resuene lo que se trabajó en la sesión anterior y para que podáis ir actualizando e incorporando esos apuntes dudas preguntas críticas sugerencias lo que os parezca perdona estoy viendo disculpad estoy viendo el formulario que compartes y habla de los atributos pero sobre qué proyecto en concreto no sé si me he perdido algo sobre que vosotras lo que os he hecho a principio de la sesión tenéis que elegir un proyecto vuestro de vuestra entidad que estéis ejecutando y que lo tengáis conocido y que lo hayáis formulado para que lo tengáis como un proyecto de referencia que será el proyecto que vais a usar durante todo el itinerario durante las seis sesiones ah vale perdón me incorporé tarde y no lo veo ah vale perdona pues no pasa nada Nuria pero yo os digo la idea sería que cada persona tengáis un proyecto de la entidad ir a proyectos cómodos entre comillas que sean proyectos que conozcáis que no sea el área de empleo o el área de viviendas que digas esto es un proyecto acotado que sepáis manejar que sepáis cuáles son sus claves de funcionamiento el perfil de las personas beneficiarias actividades principales porque todas las sesiones siempre la tarea que se os va a comentar entre sesión y sesión siempre va a estar vinculada con ese proyecto oye pues formula un campo de ese proyecto formula dos campos tal de actividades de manera que primero nosotros podamos un poco ver cómo vais evolucionando sobre ese proyecto y también vosotras tengáis un aprendizaje más práctico más aplicado para vuestro día a día perfecto conviene que salen esos proyectos reales que estén en ejecución porque si veis a proyectos que tengáis diseñados o en mente os va a faltar información entonces vais a ir un poco que una semana me dicen no me da tiempo entonces es mejor que vayáis a un proyecto que tengáis ya en ejecución y que aún hay un discurso formulado para que os sea más familiar entonces cada uno a vuestro proyecto a vuestra cabeza lo vais y bueno poco a poco volveremos compartiendo cosas iremos también descubriendo de qué proyecto estamos hablando muchas gracias alguna cosa más alguna duda comentario sugerencia crítica oye pues nada son las 11 y 5 y si os parece por respetar horarios y por como imagino que todos y todas tenéis que seguir trabajando y tendréis muchas cosas encima de la mesa pues nada lo he dicho que ha sido un placer y nada seguimos viéndonos y nos vemos el jueves que viene ¿vale? oye pues nada lo he dicho encantado y estamos en contacto hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo